Vamos con dos rápidas noticias del FC Barcelona, empezamos por una de buena de cara al Clásico contra el Real Madrid El FC Barcelona demostró un nivel notable en el estreno de pretemporada que lo enfrentó al Inter Miami Los azulgranas le endosaron un contundente 6-0 al cuadro estadounidense en lo que fue una exhibición ofensiva No obstante el equipo dirigido en esta ocasión por Oscar Hernández contó con alguna que otra ausencia destacable Si hablamos de la zona de ataque no estuvieron Robert Lewandowski ni Ferran Torres Este último venía arrastrando una lesión, una herida en su pie derecho La cual se hizo el primer día de trabajo tras las vacaciones lo que provocó que viesen partido desde la grada Dilla situación tocará a su fin inmediatamente El de Foyos abandonará la enfermería en las próximas horas y según Sport estará en disposición de tener minutos este sábado en Las Vegas ante el Real Madrid Por tanto Ferran Torres listo para el Clásico Vamos ahora a hablar del mensaje que dejó Laporta sobre el fichaje de Robert Lewandowski por el Barcelona Que ha sorprendido a todos en estas últimas horas Con el fichaje de Robert Lewandowski, Joan Laporta cumplió uno de sus más grandes objetivos desde su llegada a la presidencia del FC Barcelona Durante el acto de presentación del delantero llevado a cabo en el Hotel Conrad Lauderdale Beach de Fort Lauderdale El máximo mandatario de la institución azulgrana ofreció unas palabras de bienvenida a la nueva estrella del equipo Dejando en evidencia su felicidad e ilusión por la llegada del delantero al club Buenos días Miami, buenas tardes Barcelona y bienvenido Lewandowski y gracias por estar con nosotros Afirmó en Polaco Este hombre ha hecho unos esfuerzos extraordinarios por volver No ha sido fácil, estamos muy orgullosos de que hayas querido jugar con nosotros Fueron las primeras palabras del discurso expresado por el presidente catalán Acompañado del jugador polaco y de varios miembros de la junta directiva de la entidad barcelonista Laporta continuó asegurando que el fichaje del goleador de la Bundesliga era necesario para la escuadra de Xavi Hernández La cual tiene como meta para la próxima temporada ser aspirantes al título de todas las competiciones Sin quedarse corto en elogios hacia el ex futbolista del Bayern de Múnich, Jan sostuvo que Te necesitamos, eres una estrella y tenemos grandes expectativas Queremos hacer un equipo cada vez más competitivo y estamos progresando muy bien De la misma manera el mandatario catalán no quiso olvidar a los miembros de la dirección deportiva del club Encabezada por Matteo Alemani y Jordi Kripp Quienes han sido piezas fundamentales para la incorporación de todos los jugadores que han llegado a la ciudad condal durante este verano Incluido Lewandowski Lewandowski se mostró agradecido y afirmó que el Barça vuelve a estar en el mapa con el fichaje del 9 Quiero agradecer a la dirección deportiva por su trabajo Ellos han hecho posible la incorporación Volvemos a poner al Barcelona en el mundo Finalmente Laporta le agradeció a todos los miembros de la junta directiva presentes en el acto Reconociendo su trabajo en la recuperación económica y deportiva de la entidad culé Además se atrevió a bromear con el polaco al mencionarle su nuevo apodo Todos sois partícipes porque sin vosotros no lograríamos hacer lo que estamos haciendo con el equipo El hijo de un amigo mío me dijo que presentáramos a Lewandowski Te han cambiado el nombre Gracias a todos Concluyó Por tanto este es el claro mensaje que ha dejado el presidente Laporta